¿No tienes la sensación de que va a ser el mejor fin de semana de nuestra vida? Cristina. Sorpresa. Siento hacerle mentira. ¿Dónde está mi hijo? Falleció hace tres meses. Sabía que se fuera a presentar aquí. Esta noche voy a ir a cenar con ella, pero a la una te voy a ir a buscar a la habitación. Es la única parte de mi anatomía que no pienso usar esta noche.